El amor las vuelve locas. Un amor roto y suspendido en el tiempo. Si en cinco minutos no estoy de vuelta, rómpelo. Si en cuatro meses no vivo contigo, entonces bótalo. Y si en 20 años no soy el padre de tus hijos, entonces sódialo. ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Suéltame, Román! ¡Asesino, lo mataste! ¡Tú mataste a mi hermano! ¡Lo mataste! ¡Lo mataste! Fernanda lleva 20 años casada con un hombre que la ha hecho infeliz. ¿Pero qué me vas a decir ahora? ¿Que te duele la cabeza? ¿Te duele? No, simplemente no estoy de la niña. Escúchame bien. Pero Pablo, su gran amor de juventud, a quien ella cree muerto, ha pasado 20 años en un infierno con barrotes, acusado injustamente de un terrible delito. Muerto. Hace muchos años que estoy muerto para el mundo. Fernanda esconde también un gran secreto. Su hija, que es su orgullo, no es hija de su esposo, sino de Pablo Martínez. Una noche, se presenta ante ella Pablo, quien acaba de recuperar su libertad. Él, cual conde de Montecristo, viene a vengarse y a demostrar su inocencia. No te me acerques, no te acerques. No estás vivo. No estás vivo, no es... Sí, estás vivo. Frente a ti. Otra vez, frente a ti, después de 20 años. Ellos juntos luchan por su felicidad. Estoy mal, Scarlett. Estoy... Estoy enamorada de otro hombre que no es mi esposo. Pero para poder cristalizar aquel amor, tanto ella como Pablo tendrán que enfrentarse a las manipulaciones y al odio más absoluto. Una mala mujer que trata de separarlos. ¿Qué haces tú llorando con ese disparate de reloj que yo creí que habías votado hace tiempo? En esta casa no se invoca la memoria de Pablo Martínez. Aquí no se piensa en criminales. ¿O es que ya se te olvidó que esa basura asesinó a tu hermano? Ay, tú a mí no me engañes. Morflagado de imposibles. Pablo Martínez, tú y yo, nunca, jamás. La historia de una verdad que siempre estuvo escondida. La historia de cualquier mujer enamorada. Y es que cuando se ama, el amor las vuelve loca.